Saludos Corillo, mi nombre es Palacio, mejor conocido en la industria musical como Eli Palacio y he tenido la oportunidad de ser el creador de grandes éxitos musicales en la industria musical tales como Limbo Daddy Yankee, Que Viva la Vida de Wisin, Moviendo Caderas, Yandel featuring Daddy Yankee La Temperatura de Maluma y también tuve la oportunidad de colaborar en la canción de Felice de los Cuatro y esto es Smash Podcast, vamos pa' encima Estamos en el Smash Podcast, Corillo Oye, qué manera de entrar roncando, ¿verdad? No, 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 no ronqué, no ronqué Nosotros siempre estamos en el flow de, no, tienen que roncarlo, ¿verdad? Como que pa' entrar y ya lo, ahí sonaron como que un montón de palos Sí, yo no sé, yo en verdad, un momento que yo dije, este cabrón no se va a callar Este cabrón no se va a callar y porque obviamente, o sea, una persona que tiene un montón de fucking palos Yeah, bueno, super solo, Mr. Kyle, bienvenido, Eli Palacio Bienvenido al Smash Podcast Agradecido Oye, nosotros hemos escuchado de ti desde hace tiempo ese nombre, ¿sale? Especialmente, yo me acuerdo, en una canción de Maluma Es correcto, la temperatura Y era como que, para esos tiempos yo estaba en Miami Y Maluma estaba como que sonando mucho en Miami Y yo decía, diablo, ¿quién será esa gente? ¿Quién será Palacio? Como que, tú sabes que se volvió un problema, ¿verdad? Se volvió un problema porque Maluma en ese entonces era bien conocido en su tierra En Colombia Entonces, cuando la temperatura sale ¿Verdad? Considero yo con mucho respeto que es el tema que lo lleva él, que lo saca de Colombia Y lo hace mundial, lo lleva al mundo Y entonces se volvió un problema porque entonces ahora era Ok, ¿y quién carajo es Maluma y quién carajo es Eli? Palacio Entonces la gente no sabía distinguir Incluso, fue tanto así Que llegaron a hacer una versión Sola de Maluma Pero ya la gente estaba Tú me entiendes, quiquiando con el tema original Se tuvieron que volver a la receta original Pero se volvió un problema So, para que tengas una idea Y para esos tiempos estaba en merengue electrónico pegado Y papi, ¿cómo se dio el tema? El tema es que estamos en el estudio Porque, George, el código secreto Mi hermano, papi La buena siempre Que estuvo aquí con ustedes Sí Me llama y me dice ¡Verdad Palacio! Papi, tengo aquí un chamaquito Que está bien cabrón Y le puse par de temas tuyos Y el tipo va a grabar Y yo le digo Pero, ¿cómo que el tipo va a grabar? Un tema mía si yo no conozco a ese muchacho ¿Qué es quien tú estás hablando? Y allá ya está en el limbo Con Daddy Yankee, papi Encendido Yo estaba en las papas Y decía ¡Halo papi! Un chamaquito nuevo ¿Cómo que no? Y George me dice ¡Geli, cabrón! Yo sé que tú eres un tipo con visión Y yo sé que tú sabes Que yo soy un tipo con visión Tú confía en mí Y yo, 100% Papi, llegará al estudio Ya, chico Cuando yo entré por la puerta, papi Yo este miniquén ¿Quién más, parcero? Y yo digo ¡Halo papi! Está bien, chamaco tiene la pinta Está bien, está bien Me corre Y pude ver en él Lo que iba a hacer Y ya ahí entendí Lo que George pio en él Porque el papi El pana Tiene la imagen El pana Bueno, sigue teniendo la imagen El pana La mentalidad La disciplina La disciplina Que entiendo yo Que fue En gran manera Impuesta en él Por su tío Que era quien lo manejaba En aquel entonces Juan Parra ¿Sí me explico? Y estamos Haciendo un par de canciones De pronto Este Y dicen Mira, para que escuchen Una de las canciones Del disco De De Eli Palacio En aquel entonces Bueno, me conocen En la industria Como Eli Palacio Pero ahora estoy trabajando Mi marca Como que desligándome Yendo solamente A la marca de Palacio El plan de Palacio Tocan la temperatura Y en aquel entonces Quien estaba ahí Era Mambrú Mambrú Que conoció También lo vio Vio la grandeza Y el potencial Que tenía Que también Mambrú Cabrón Gracias a ti También esto fue posible Te agradezco Este Y Dicen Papi Vamos a hacer un tema Se llama Luma Y yo dije Este Se llama Luma Pero ¿Y por qué no hacemos ese tema? ¿Qué? Ese tema ¿Verdad Palacio? Y vamos a hacerlo juntos Grabamos el tema Lo próximo que se sabe Es que la disquera De Sony Colombia Llama a decir Escuchamos las canciones Y este es el sencillo ¿Quién es ese pana Que está cantando ahí? No, es Eli Palacio El que hizo Limbo De Danny Yankee Pues dile que se ponga Ready Que haga la maleta Que vamos para Colombia A hacer el video ¡Qué duro! Y lo demás Lo que ustedes conocen Que es la historia De lo que pasó Con la canción ¡Wow! Pero Ok En ese momento Como que tú tenías Un movimiento como artista Pasando Pues mira Realmente Yo estaba En esa dirección Pero no tenía La madurez Y la mentalidad Correcta Tenía muchas 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 inseguridades También en ese momento Y muchas otras cosas Que realmente No estaban No estaban Muy bien ubicados So En ese entonces Todo esto pasa Todo esto pasa En el estudio De Looney Que la historia Que la historia Comienza Austin Santos Alcángel El cabrón Ia caminando Por el pasillo De Matt Flow Y se encuentra Conmigo Y me dice Papi así cabrón Me dice Si algún día Tus tropas Y las mías Chocarán en el espacio Tendré que destruirte Me tiró Ese punchline Cabrón Esa línea Y rápido Yo soy bien creativo Rápido Yo tenía la contestación Que si Se las digo ¿Cuál era? Se las digo Se las digo Se las digo Al final Para que la gente Se quede Para que la gente Se quede Hasta el final Pero Yo me reservé Porque realmente Mi mentalidad Es Yo no estoy Para destruir Yo estoy para construir Pero me lo dice Porque también El bien El potencial Que tenía Porque para aquel entonces Le escuchaba ya Lo que yo venía haciendo Y le decía Este cabrón Es una amenaza Y yo voy a jugarle Con la mente Pero no pude jugarme Con la mente Porque yo tenía Una determinación Cabrón ¿Si me explico? Ya Pero yo llego al estudio De Looney A través de Josh Ok Porque Josh se convierte En el ingeniero Personal del estudio De Looney De Looney Tunes Si ¿Si me explico? Y era todo Porque Looney Tenía un problema Con la consola De 100 mil pesos Cabrón Looney Tiene una consola De 100 mil pesos Cabrón Estás cabrón Tú sabes que estás cabrón Y no sabía resolver Un asunto Llevaba como 3 meses Sin resolver un asunto Que de momento Josh dice Papi pero es que Eso es bien sencillo ¿Cómo que es bien sencillo? Papi eso Aquí Ya Ya resuelto el problema Pero en verdad Y cuando él vio Que Josh le resolvió El problema En 3 segundos Que él tenía Hace 3 meses Lo contrató Y Josh entró Por Noriega Por el inside man Que es bien importante Esto es uno de los códigos El inside man Y ahora ya se está preparando El hombre interno Es bien importante Porque muchas veces Queremos llegar a alguien Pero no sabemos Cuál es la persona correcta Y el hombre interno Es el primordial Porque ahora mismo Todas las bendiciones Que pasaron en mi carrera Pasaron gracias realmente A Luni Y lo tengo que decir Porque Luni Era el hombre interno El hombre que tenía Las relaciones Que es bien importante La confianza Y el poder De influir Sobre las demás personas Porque si Yo era talento Y de hecho Luni no No la veía conmigo Luni no la veía conmigo Y él puede decir que si Pero él no la veía Es que la veía La tenía clara Era Josh Dice este cabrón Es la verdadera Máquina De guerra Este tipo es La única bestia Peluda con piernas Y no pasó Pero eso era como artista ¿Verdad? Para ser artista Como talento Como talento en general Como talento en general Como talento en general Pues entonces ¿Te acuerdas De aquel punchline Que te dije Que Arcángel me tiró En el pasillo? Ok Varios días después Sony Music Escucha la canción El disco De Dylan y Lenny En aquel entonces Que eran Dylan y Lenny Lenny Alba Lenny Tavares Y dicen El tema Que baile sencillo Es el tema de Caliente ¿Qué pasa? Alcángel escucha el disco Después que me tira esa barra Y Alcángel dice No es que el tema más cabrón Que está este Es el de Caliente Y en este tema Es el que yo quiero subirme Después que me amenaza Con las tropas En la galaxia cabrón Pero nada Pero estamos cool Porque yo sé que Él lo tiró en pichadera Y es el bien pichadero Y también Es como que tú sabes Ese I'm here ¿Me entiendes? Como que respecta Claro, claro No, no papi No, pero papi En verdad La de la buena Siempre Arcángel En aquel entonces Él era La verdadera vuelta Estaban hablando En su peak ¿Me entiendes? Y oye El pano sigue Caliente Tampoco que no esté En su peak Él estaba en su momento En aquel entonces Pero papi Siempre va a estar Sí, Arcángel es leyenda Sí, eso es Donde quiera que hagan un show O lo que sea Que él invente Se la van a dar Pero yo entonces Yo entro por Luni Después que pasa Después de Luni Que pasó lo de Caliente Yo digo Ahí es que Luni dice Este cabrón Tengo que sumarle un contrato Después de Caliente Después que ellos Lleva diciéndole Papi, ponle el ojo Papi, ponle el ojo Cuando escogen El tema de Caliente Como sencillo Es que Luni dice Toma el contratito Fírmame aquí ¿Y te firmaron En un 360? Me firmaron Un co-publishing Ok O sea Me firmaron como publicador Y él tenía un co-publishing 50-50 Yo firmé con él Un 50-50 Ok Y obviamente Él tenía su vuelta Con Warner Ok Yo sigo por ahí Fogueando 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 Porque él me tenía Fogueando realmente Hice varios de los temas Del disco De Dylan y Lenin Muchos temas Tuve la oportunidad De hacer Hasta que un día Él me llama Y me dice Papi Yo tengo una pista Aquí que está bien cabrón Y tú tienes que llegar Aquí al estudio Ahora mismo Yo llego al estudio Y me dice Papi, tú te vas a sentar En esa silla que está ahí Él tenía su estudio En su casa Tú te vas a sentar En ese estudio Que está ahí Y tú no vas a salir De aquí Hasta que tú no me hagas Un palo Esta es la pista Clin, 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 clin Playa Pa bailar lo caliente Papi, de una Hice la melodía Digo, di a la puñeta Esto tiene que tener algo Que lo haga especial Que puede ser ese algo Y me acuerdo de Limbo Llamo al viejo Le digo, viejo Coño, hermano Este El palito ese Que se pone en la playa Para pasar por el bajo No es que se llama Limbo Sí, perfecto Dale, gracias Que estoy haciendo un tema El engancho Me voy a la computadora Tú, 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 tú 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 En Trinidad Y por eso es que hay una línea Que dice En Trinidad llegando a Aruba En Trinidad llegando a Aruba Gozando la temperatura Yo la vi bailando en Limbo Porque yo busqué información Y lo hice Papi, en media hora Monté la vuelta Le digo a Luli Ya eso está Que ya eso está Para que lo escuche Este es el concepto Se llama Limbo Luli escucha la canción Y me dice Diablo, que palo más cabrón Que esto, que lo otro Papi, que yo voy a llamar a Don Omar Que si esto, si lo otro Disculpenme Y yo le digo Papi Si tú llamas a Don Omar Tú vas a cometerle un error Cacho, tú eres loco ¿Cómo tú vas a decirme Que Don Omar Que eso es un error? Tú vas a cometerle un error Luli Papi, el tipo que ahora mismo Está más caliente En el juego Con danzacuduro Y si precisamente por eso ¿Cómo así? Explícate Y yo, cabrón Tú le vas a dar clavo A alguien que ya se clavo Porque danzacuduro y limbo En la misma línea Estoy hablando con cojones No, papi Estás en la punta de historia Estoy hablando con la historia Y de hecho yo pensé Que me iba el más cabrón Estoy encojonado Pensé que me iba el más guapo Pero entonces 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 ¿Por dónde iba? Ajá Le dije No, cabrón Si tú haces eso Tú eres un loco Llámate a Yankee Porque Con ese tema Es que Yankee Como ustedes Estaban en contienda Más bien Don con Yankee Este Con ese tema Es que tú te vas a poner Los guantes con el pana O sea Le dije a él Con ese tema Es que Yankee Se va a poner los guantes Con el pana Para darse par de puños En el ring En el peso De Don Omar Pero ven acá En ese momento Había algún tipo Algún tipo de guerra Entre Yankee Y Don Omar Full, papi Pero es que ellos Como que siempre Han estado encontrados Papi, full Esto es una cosa Que también tienen que aprender Y es que nadie Los va a hacer por ustedes Tienen que tomar la acción Tienen que salir Y tomar la acción Tienen que hacerlo ustedes Nadie lo va a hacer por ustedes Papi, yo literalmente Me enteré que Mi mamá En aquel entonces Tenía un jebo Y el hermano del jebo Vivía en la urbanización De Don Omar Y yo me enteré Y yo dije Mami, cuando Don Omar Está allí Déjenme saber Papi, me dijeron Don Omar está aquí En la urbanización Mala mía Don Omar está aquí En la urbanización Llamaron a mi vieja Y yo le digo Vamos para allá de una Por lo que me puse la ropa En un minuto Me monté en el carro Y llego a casa de Don Omar Y Don Omar está Me ve cuando me parqueo Sale así Y él le digo William Disculpa la molestia Mira, mi nombre es Eli Es que yo hago música Y Mario Y ahí escuchó Ya la música que yo hago Y dijo Que te va a gustar Y él sale Con la mitad de las trenzas Así por fuera Y cuando Don Omar Era Dale Dale Don Dale ¿Qué? Sale para afuera Y me dice Me da la mano Y dice A mi mamá le dice Mucho gusto Y dice No, el gusto es mío Señora, un caballero Don Omar Papi Te felicito Trato a la vieja cabrón Me dice Papi Si Mario Villa Ya escuchó Lo que tú estás haciendo Y le gustó A mí también me va a gustar Porque ese es mi oído Así que Te llevo en el estudio mañana Creo que a las 2 de la tarde En verdad llego como a las 3 Llegó tarde Pero papi El mismo día que él llegó A verse conmigo Para escuchar mis canciones Él venía con el disco De la tiradera de Ari Yankee ¿Verdad? Yo no me dejo Ya yo estoy grande Pendejo Mierta en mi espejo A ver si tuve el reflejo De algún viejo Y me montan Cara ¿Qué? Papi Allí A enseñárselo a todo el equipo de trabajo ¿Qué es la que hay? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y dije Diablo Esto se va a poner un viejo feo Claro Estaba en contienda Guau Pero Ok Entonces Dale Que él fue para allá Decirle No papi Este es para Yankee Por eso Pero no hay un conflicto de interés ahí Como que O sea Eso es un corillo Es que lo que pasó Es que en ese momento Fueron Yo te estoy contando la historia La narrativa Pero fueron distintos tiempos Totalmente diferentes Incluso esto fue cuando Esto fue Luego de que Yankee Cabrón Imagínate esta llamada papi Imagínate esta llamada Prrr Prrr A Josh Hello Si Josh Mira papi Te habla Ari Yankee Hello No la creo Mira Josh Espero que estés bien papi Te habla D.Y.Y. Ari Yankee Hello Mira brother Te habla Ari Yankee Te estoy llamando Porque vi el video Del pana Deli Palacio Y quiero sentarme Porque lo quiero filmar So prácticamente Él tenía intenciones De filmarme Y nos citó Y nos juntamos En Miami Nos juntamos En Miami Y en Miami Nos sentamos En la mesa Y cuando nos sentamos En la mesa Él dice Después que Yankee Escuchó como Como tres canciones Del disco En aquel entonces Manual de Corazones Que nunca salió Pero va a salir después Yankee dice Papi yo no tengo que Escuchar más nada ¿Cuántos que necesitan? Yankee le dice Bueno Que es lo que hay Que es lo que necesitan Y yo le dice Le dice Más o menos como Yo entiendo que Como trescientos mil Cuando Josh le menciona Me le menciona La cifra de trescientos mil Yankee dice Esta gente no sabe Lo que está diciendo Nos ve teneritos Todavía en el negocio Y él dice Bueno problemas Porque no entienden El negocio Si me explico Ya ¿Tú crees que él dijo Ah their money hungry Como que ah Están pendientes los chavos No Él lo que dijo fue esto En su cabeza Esta gente no entiende todavía Que yo tengo una plataforma Ellos no necesitan el dinero Ellos necesitan que yo diga Que Eli Palacio es mi artista Y que yo lo ponga A abrirme los conciertos No necesitan dinero No están ready para el negocio No entienden el negocio Y como no entienden el negocio Van a hacer problemas Y si es problema Me van a quitar mi paz a mí Y yo Mi paz No tengo necesidad Cabrón De Si me explico Se supone Se supone que ustedes lo vieran Como que Ustedes tenían la herramienta Para poder pedirles a ellos Como que Ah mira Esta es la cláusula Que tiene que ver Tenemos que abrirte los conciertos Tenemos que de alguna manera O sea Como que tener una garantía Papi Claro que sí Porque de esa forma Era que Él iba a saber Que nosotros sabíamos Lo que estábamos haciendo Exacto Y que no íbamos a hacer Un dolor de cabeza Para él Ok Después de eso Viene entonces De que De que Looney Me Ya La parte Esto lo pueden quitar después Pero no importa La parte La parte del limbo Ya está Ya está hablado Lo de Cómo se creó el limbo No Ok ok Pues vamos a eso Después de eso Viene Cuando Looney Me llama Estos tiempos después Looney me llama Y me dice Mira Palacio Pasa por casa Que Yo tengo una pista Papi aquí Que está cabrona Te van a cerrar En el estudio Y no vas a salir de ahí Hasta que no hagas el tema Yo llego y precisamente Él me mete en un cuartito Al lado de su estudio Donde era la cabina Y él tenía otro seteo Y dice Papi siéntate ahí Y no salgas Hasta que me hagas un palo Y de momento Pone la pista Tin 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 Y yo te dije A los garibeños Playa Lo vi rápido Mundial Varios días antes Bañándome Yo estaba Esto está Como como pa Como pa Como pa rumbear Y lo deja ahí Y cuando de momento Digo Vamos a tirarlo ahí A ver si cae Y cayó Y yo diablo Ok Y escucho la pista Y digo Ok Vamos a ir a verlo A lo próximo Pa bailarlo caliente Con toda la mi gente Pero entonces Cual va a ser el concepto De la canción Quiero que lo va a ser especial Y me acuerdo del limbo Y llamo al viejo Mira viejo Espero que estés bien Este mira Rapidito Como se llama el bailecito este Que la gente joder en la playa Con el palo Limbo limbo ¿Verdad que si? Es que estoy haciendo un tema Le engancho al viejo Voy a la computadora Y busco Y veo que se origina En Trinidad Y por eso es que hay un verso De la canción Que dice En Trinidad llegando a Daruba Gozando la temperatura Yo La vi bailando el limbo Porque sale de ahí Si me explico Salgo Hago el tema Le digo a Luni Como media hora Luni ya tengo el tema Me dice Imposible que tú tengas el tema Cabrón Ya lo tengo Me empaca Se llama el limbo ¿Qué es limbo? Ni Luni sabía que era limbo Papi el palito Que tú en la playa Estaba con la familia ¿Entiendes? Y entonces Luni también lo captura Y dice Si tú llamas a Don Omar Tú eres un loco ¿Tú le dijiste a Luni? Sí Que se llama a Don Omar Es un loco Yo no sé si él se recuerda Pero se lo dije Le dije Si tú llamas a Don Omar Quizás no se lo dije Que es un loco Pero le dije Amor sí Yo digo la verdad Tú vas a cometerle un error Me dice Tú eres loco Si Don Omar Ahora mismo está bien pegado Con un saco duro Y yo precisamente por eso Porque el pana tiene un tema Ahora mismo Que es la misma línea Y como tú vas a venderle Tornillos A alguien que ya hace tornillos Vas a cometerle un error Llámate a Yankee Porque no hemos escuchado a Yankee Con algo así Con este tema Es que Yankee Va a poder ponerse los guantes Y hacerse los puños con Don Porque Ellos estaban en contienda Y él me dice ¿Tú crees? Y le digo Papi yo no creo Yo sé Él saca el teléfono Yankee papi Que es la que hay Mira papi Te tengo tu próximo tema Más grande Después de la gasolina Así le dijo El frente mío Yankee a los 35 minutos En el porche Se baja Adiós palacio Le dice Pero tú lo conoces Porque no tenía idea De lo que había pasado en Miami No sabía Claro que sí papi Este tipo es una bestia Ah pues mira Fue el que hizo el tema Que si esto Dale para acá adentro Papi se sienta Yankee Con su piquete A chayala cabrón Tú eres la bestia Y dale soname el tema Le ponen la canción De limbo a Yankee Yankee lo primero Que hace esto Termina de escucharla Y se espóngala de nuevo La vuelve y la escucha Y más así Y yo le digo Yo lo miro y le digo Cabrón No te creas que yo no sé Lo que tú me estás queriendo decir Y él se ríe Y le digo Papi tú la viste ya Tú sabes pa' dónde eso va Pero Yankee tuvo la visión Porque Yankee cogió La estructura de la canción Y la cambió Porque la parte De la parte de Vamos Vamos a cogerle El ritmo Cintura a rodilla El piso baja Y pasa el limbo Eso no arrancaba el tema así Él fue el que cogió Y lo puso al frente Para capturar la atención De la gente De una Y fue brillante Fue tremenda movida Aprendí mucho de eso De capturar la atención Eso es producir Eso es producir La importancia de engancharte de una Que eso es una técnica Que en verdad A todo el mundo Que produce O compone Siempre deberían Como hacer el testing ese Como tú hiciste Enseñar el tema Que si eso es lo que Le capta la atención A alguien ¿Por qué tenerlo En el final O en otro lado Sino moverlo para el frente? No papi Fue brillante De verdad Fue brillante Fue brillante Fue brillante Eso fue una movida Y he aprendido muchas cosas De Yankee bro Yankee Y una de las enseñanzas Más grandes Que Yankee me ha dado Y quiero compartirlas Con ustedes Y esto posiblemente Otro código Es que el talento No lo es todo Hay gente muy talentosa Hay gente que posiblemente Son más talentosas Que Yankee Y que Y que Y que Y que Muchos de los artistas Que están establecidos Ahora mismo Elite Pero no tienen Lo que tiene Yankee Disciplina La disciplina Es una gran diferencia Y papi Y lo ha dicho Yankee Lo ha dicho Nicky Yo he visto Un par de Que ellos lo dicen La disciplina Un pana Que yo he sabido Salir del estudio A las 6 de la mañana Yankee Siendo Yankee Saliendo del estudio A las 6 de la mañana Uff Esto está difícil Entonces ¿Cómo tú compites Con un tipo Que tiene el talento Y tiene la disciplina? Y tiene la mentalidad También ¿Ok? Por eso Por eso Lo ha hecho Por tanto tiempo Efectivamente Gordo La mentalidad Entonces Muchos chamaquitos Allá afuera Tienes que saber Que tienes que tener La mentalidad Tienes que tener La mentalidad De los conocimientos Porque Ok Ah yo quiero cantar ¿Por qué? Porque quiero hacer Un millón de pesos Pero es que antes De que tú hagas Ese millón de pesos Tú tienes que convertirte En la persona Que vale ese millón de pesos Es lo mismo Entonces Yankee Es la máquina De guerra Y es el líder Porque él tiene La mentalidad Correcta Él tiene el talento Y él tiene La disciplina Y el equipo De trabajo También ¿Verdad? Porque Siempre se ha mantenido Con un equipo Bien cerrado ¿Sabes qué? Eso es algo Que yo admiro mucho De J Balvin La lealtad Tú lo ves con los mismos Papi Ya tú tienes Tú tienes algo Que no Que funciona Porque tú lo vas a cambiar Siempre le digo Yo he visto a Balvin Papi con los mismos Yo no sé Hasta donde yo sé ¿Verdad? Balvin siempre ha tocado Con los mismos Y eso es algo Que yo admiro mucho de él Los artistas Que están pegados Como a Bonnie Raúl Alejandro Mike Towers Que se yo Como que deberían Como hablar Un poco más O maybe La gente que entrevista Debería hacerle las preguntas Pero como que Se debería hablar más Del trabajo De un artista Fuera del escenario Como que Porque sentimos Que como que Muchos artistas No entienden El proceso Que hay detrás Y todo el trabajo Que conlleva Y a lo mejor Como que Lo que se vende En las redes sociales No es lo mismo Entiende Que uno debería hacer Para poder ser exitoso Papi full Full Porque ellos están viendo Nada más que la parte De arriba Del iceberg Pero no permiten Que vengan a profundidad Y mano Yo he visto Yo he visto Muchos artistas Y el que lo haga Cool Yo no estoy Paso Yo no estoy Paso a mierda Que es como que Cabrón Esta es mi vida Mira mi Lamborghini Mira mi reloj Mira mis cadenas Y cool Si tú quieres hacer eso Pero es que más Tú puedes ofrecerle A tu gente Papi ¿Sabes? Y yo admiro mucho A mi weather Por eso Porque mi weather Dice Esta cabrón Que tú tengas Tu yate Pero yo quiero Mi yate Esta cabrón Que tú tengas Tu casa Pero yo quiero Mi casa Esta cabrón Que tú tengas Tu Ferrari Pero yo quiero Mi Ferrari Si tú no puedes Enseñarme A obtenerlo Tú no puedes Ser mi amigo Y prácticamente Ahora en mi faceta Como compositor Que me estoy Desligando De Lely Palacio Y me estoy Convirtiendo En el brand De Palacio Es con la mentalidad De que A mi me importa Un carajo Palacio Como que Yo la mega estrella Ven tirate una foto Conmigo Y brillar A mi no me importa Brillar yo Simplemente Mi música Es una excusa Para capturarte A tu acción Para atraerte De cerca Y decirte Ok ¿Cómo yo puedo ayudarte? En tu vida profesional Y en tu vida personal ¿Cómo yo puedo sumar A tu vida? Y yo entiendo Que ese es mi propósito Que no es como Que el dinero O lo que yo pueda Estar flachando Ahí hay una clave Bien importante Y nosotros pues Eso es una de las cosas Que con este podcast Tratamos de De ayudar a las personas En ese aspecto De que Una vez tú Ustedes se sientan aquí En una entrevista Pues ahora En tu carrera Esto le sirve mucho Para que le pongan El checkmark azul También me entiendes Ya cuando tú sales En una entrevista En prensa Pues te cuenta Como algo importante En tu carrera Que el podcast Pues te añade valor De esa manera Solamente por estar aquí Y tener esta conversación Con nosotros Que a la misma vez Eso que tú estás haciendo De cómo yo puedo Añadirle valor A la carrera De los artistas Productores Pues está muy cabrón ¿Cómo tú llegaste A esa mentalidad De querer hacer eso? Bueno pues si tú supieras Bro Que yo quemé Muchas relaciones Por tener la mentalidad Incorrecta No estaba preparado Y qué bueno Que no pasó Qué bueno Que cuando pasó Lo que pasó Con la temperatura Yo no continué Porque Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y yo iba a hacer Tantas logueras Y las llegué a hacer Yo llegué a lastimar Muchas relaciones Por tener la mentalidad Incorrecta Incorrecta Pónganse para lo de ustedes La mentalidad Súper Importante El mindset Súper importante Cuenta Cuenta alguno De los errores Que tú piensas Que Para que la gente No los vuelva a repetir Dale Vamos a eso Vamos a eso Este Señor Chris Jedi Con mucha humildad Le pido Mucho perdón Porque en algún momento Que no entendí Posiblemente Le falté respeto Y ahora lo entiendo Pasó Lo siguiente Chris Jedi También me hizo El approach Para filmarme En algún momento Como su compositor De la casa En aquel entonces Estaban haciendo Un par de cosas Y uno de los temas Que se hizo Fue un tema Que nunca salió Que yo tuve la oportunidad De Componer para Daré Yankee Y cuando digo Componer Es componer En full Yankee solamente Le cambió Una palabra Yankee decía Que esto a mi Nunca me había pasado Yo me siento raro Es raro Yedai cabrón A mi nunca me había Alguien creído Un tema Que yo no tuviera Que hacer nada Hasta el chanteo Que eso me lo puedo Poner aquí Mira Tú sabes Como las insignias De los Ranks Tú me entiendes Que aparentemente Soy el parecer El único pana Que ha logrado Hacer un tema Para Yankee A la medida Perfecta Que el pana Le cambió Una palabra Wow Chris Jedi Me trae al estudio Obviamente Me habla Y me dice Papi Este es el tema Este va a ser El sencillo de Yankee Lo llamo Al frente De mi Cabrón Mira Yankee papi Estoy escuchando Las canciones Yo creo que Deberíamos sacar Con este tema Este y lo otro Y demás Yankee dice Dale papi Si tú piensas Que ese es el tema Es el tema Fuimos con ese Que ya engancha La llamada Y me dice Como quien dice Que vamos a hacer Entonces yo quiero manejarte Porque obviamente Y lo entiendo Era lo que le convenía A él Manejarme Ok ¿Cuánto tú más o menos Esperas? El 20% De todo Y yo ok El 20% De todo Pero Incluso de las canciones Que hice en el pasado El 20% De todo Y yo no tuve La madurez Para hacer una Controferta Para decirle a él Papi Este Dame un break Déjame pensarlo Lo consulto con la hermoda Y mañana vengo Y te doy una respuesta Y me bloqueé Pues el 20% Como tuve el 20% A este cabrón De las cosas Que yo he hecho en el pasado De mis éxitos Que tú no tuviste Nada que ver Que tú no estuviste ahí ¿Sí me explico? Tú sentiste Que te estaban tratando Como Ah me están tirando Un pescado aquí No No realmente Quizás no Porque quizás Él realmente Tenía la mejor intención ¿Sí me explico? Por eso Como que fue Que te fuiste en la mala Básicamente Sí papi Porque ya había pasado Yo un proceso Un par de cosas Que en verdad Yo no me gustaría decir Porque yo estoy Para edificar Para construir Y no para destruir Pero yo paso un proceso Bien feo Que yo perdí mucho dinero En un contrato Que yo tuve que gastarme Un billete en abogado Y fácilmente Te estoy hablando De que por lo menos Algunos 300 400 mil pesos Más se fueron Ya pero Que yo no 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 lo pude ¿Sí me explico? Ya Y yo pago eso Me salgo de ese contrato Ya me quedo independiente Entonces Empiezo a caminar Hacia adelante Y de momento Alguien me está ofreciendo Firmarme Y en mi mente Era como que diablo Era un trauma Era como que Yo pase por esto ya Y yo firmar con alguien Ahora Entonces era como que Yo lo veía como que Posiblemente También quise hacer La mentalidad incorrecta Era como que Ok yo voy a firmar Con otro cabrón Que va a tenerme Debajo del ala Entonces cuando es que Mi nombre va a brillar Cuando es que mi marca Va a estar ahí Cuando es porque Ahora mismo Yo voy a mencionarte Un montón de temas Que yo he hecho Y quizás se van a enterar Mucha gente ahora mismo Que yo soy el creador No saben Saben los de la industria Los internos Pero muchas personas No saben Y yo sentía Que eso me lastimaba El que me tuvieran oculto Y ok Yo cojo el crédito De los palos De este cabrón Tenía Ok Eso es algo Que yo pienso Que también A muchos artistas Le pasa Como que Compositores Artistas Porque obviamente Hay compositores Que son como que Se dedican a eso Pero hay compositores Artistas Que se enamoran De sus temas Y ha hecho Y soltar un tema Para Es como que Es como soltar un bebé Papi Y error Porque tienes que entender Que del punto A Al punto B Hay 500 maneras Tú puedes ahora mismo Poner GPS Y te puedes ir por aquí Te puedes ir por acá Incluso si te pasa Y las decisiones Son bien importantes Porque una mala decisión Te puede costar Tanto tiempo El vueltón Para recuperarte Papi yo lo aprendí Cuando yo iba Para casa de Brian Brian saludito Papi Y yo no me metí Por una carretera Porque había tráfico Había un accidente Y ya me había dicho Mi hermana No te metas por ahí Y estoy llegando A casa de Brian Me faltaban Quizás dos minutos Y envuelto Escuchando creo que Mi propia música Del álbum Y demás que estoy trabajando Me pasé la salida Y esos dos minutos Se convirtieron en 25 minutos Y yo dije Guau Yo me identifique Y dije Diablo Así son las decisiones Que uno toma Ten mucho cuidado Con las decisiones Que tomas Porque te pueden perjudicar Y lo que quizás Pudo haber sido En un mes Va a ser en un año Había que tirarlo Hace rato Pero Claro Claro A ti era Un par de bendiciones Ok Vamos a hablarle algo Porque Tú tienes Tus canciones Más famosas Son palos mundiales Gracias a Dios Palos mundiales Y En base a lo que Me has contado Siento que De esos palos mundiales A ti te truquearon Los porcientos Y No has podido Cobrar Lo que de verdad Mereces cobrar De esos temas Pues papi La real La real La real La real La real Con mucha humildad Mucho dinero Pasó por mis manos Y no me arrepiento De lo que hice Porque aunque yo pueda decir Por ejemplo Fulano Me hizo una trampa Y me cogió pendejo Lo que sea No papi Me dio un contrato Y era mi responsabilidad Leerle Buscarle a un abogado Y no lo hice Y confié Si me explico No Yo estuviera multimillonario Hoy por hoy Hace rato Y no me importa Porque lo voy a volver a hacer Que lo hace una vez Lo hace dos Y ahora tengo la mentalidad La experiencia Y soy más talentoso So eso viene Pero si Si tomé malas decisiones Lo hice Firmaste splits Hiciste temas Sin firmar splits No Eso nunca me pasó Y lo que me pasó Honestamente Prefiero reservármelo Porque como te digo Estoy aquí para sumar No para restar Si me explico Pero quizás algún día Si me encojone Y me encojone Mira Vea acá Tú estás Porque ahorita nos mencionaste Y básicamente tú hiciste Como cuando uno tiene Ya su vuelta Pasando Que uno va shopping ¿Verdad? Como que uno va Pongamos una disquera Buscas en otra Y uno va buscando A ver quién es el que te va A ver la verdadera oferta Que te va a convenir a ti Ok En ese momento Me dijiste Que como que Que lo de Chris Jedi Como que no funcionó bien Porque tomaste una mala decisión Y te fuiste en la mala No, no, no ¿Verdad? Escucha, escucha, escucha Aclaratoria Quién sabe Si fue una buena O mala decisión Porque Me hizo más fuerte Y me hizo crecer ¿Sí me explico? Ya Y a lo mejor estoy En la misma posición De que Yo cojo tu crédito Trabaja para mí Que yo me quedo con el crédito Ya ¿Sí me explico? Y yo no estaba para eso So Quién sabe A lo mejor sí Pero Lo del crédito Cuando tú dices Yo cojo el crédito ¿Es como que Las regalías también O es más bien Papi, la pauta Ajá La pauta Porque Porque Ah Recuérdate que la gente Se deja llevar por lo que escucha Fulanito Ah, pues al fulanito Hay que buscar Entonces, ¿qué pasa? Tú me tienes trabajando a mí Aquí Full time Coges la pauta Te buscan a ti Y tú vienes y sigues dándome trabajo Pero te quedas cobrándome el peaje Y está cool porque se entiende Ah, exacto Se entiende la oportunidad Y Y lo demás Pero papi Yo creo que eso es algo Que uno puede pasar Cierto tiempo En lo que uno se O sea Uno va subiendo Los niveles Y en ese momento Y en ese momento Yo decía Eso no es lo que yo quiero para mí So Yo me aplaudo yo mismo Porque yo supe ver lo que yo quería para mí Para mi marca Y Y no me arrepiento de eso Pero literal Es que esa Yo lo veo Estoy contigo ahí En tu decisión Porque yo Nosotros pudiéramos estar trabajando Y haciéndole beats A otra gente Y trabajando como work for hire Y vivir de eso Y conformarnos Y probablemente Estuviéramos viviendo mejor Pero cuando tú empiezas a invertir En tu vuelta Como independiente Como compositor Y estás invirtiendo en tu marca Eventualmente O sea A lo mejor en el momento No te vas a dejar el dinero que tú quieres Ni vas a tener el impacto que tú quieres Pero eventualmente Tú sabes Que si tú estás invirtiendo en tu marca Y estás haciendo las cosas bien Cuando vaya a llegar Lo que te va a llegar Va a llegar mucho más grande Papi Para que tengas una idea Para que tengas una idea Y esto sí lo voy a decir Todo fue porque Era falta de información En mi caso fue Porque El intérprete creativo Era asesinado Por el palacio negociante Ya Ya lo pa' que yo voy a sacar este tema Si se lo di a fulano Y voy a hacer dinero En todo momento Siempre El negociante Me mató Al creativo Intérprete Cuando yo entendí Que literalmente El dinero estaba en el máster Cosa que yo nunca había Tenido máster De nada Nunca había tenido Máster de nada Y de diablo Yo creo que yo tuve Si no me mal recuerdo Un 20% De regalías De la canción de Limbo El cual se redujo A un 10% Porque La mitad La mitad del dinero Se la quedó el publishing En aquel entonces Ok Y con ese 10% De publishing Sin máster Yo pude haber hecho Que se yo Digamos que algunos 350 400 mil dólares Imagínate Cuánto dinero Pasó por las manos De Yankee Con el máster Para tu tiempo Taki Código Vamos a romper Record de bendiciones Diablo 345 mil dólares Con un 10% Fácil 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 Durante todo el tiempo De la canción afuera Cuando yo entendí eso Yo dije Diablo Pero si yo puedo seguir Haciendo temas Lo que tengo que es Aprender de mercadeo Y aprender un par de cosas Y me encerré Mucha gente no me vio Yo no estuve Pero yo no estuve Para los ojos de ustedes Yo siempre estuve creando Yo ahora mismo tengo temas Que yo puedo fácil 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 Sacar Por dos o tres años Un tema cada dos semanas Ya bro Óyeme Y con mi equipo Lealtad Full Con mi equipo Siempre para que los míos ganen Y somos los dueños del máster Dura Y sin contar el merchandise Mira Ah ese merch es tuyo Papi De Dreamer Para que sepa De Dreamer Muy cabrón Tranquilo Es un paso a la vez Vamos primero a lo que vamos Que es con la música Y después de la música Vamos a lo demás Porque esa otra Esto es un código también Muchos de ustedes artistas Y esto me sorprendió Cabrón Al Cángel le preguntaron Una vez Le preguntaron Que si él podía Vivir su estilo Seguir su estilo de vida Sin hacer show Porque es que ustedes Se creen Muchos de ustedes Verdad Que papi Que nosotros somos Como que nada más Que los shows en vivo Obviamente Las presentaciones Y los streaming Y que no hay más nada No papi Usted es una marca Usted es una marca Usted tiene que ponerse Para la vuelta Porque ahora mismo Quizás antes de que tú llegues A un millón de reproducciones Y te ganes Dos mil dólares Dos mil lo que sea Con el incentivo Que pagan las plataformas Papi Antes de que quizás Tú llegues a ese millón De stream Tú quizás vendes 50 gorras A 24.99 ¿Sí me explico? Sí, sí Las merch Siempre Digo Yo pienso Y estamos aprendiendo De esto Que el merch Es como que Uno de los mejores incomes O sea Source of income Para los músicos Y los artistas Que ese dinero Tú lo puedes utilizar Como cash flow Para inyectarle A las publicidades De tu música Que duro Ya Es el cash flow Nosotros Ya lo que es Es como que Vamos a tener que apretar Más ahí En los merch En el merch Nosotros venimos Nosotros venimos Con el merch Ya pronto Cuando saquemos el disco Y otra cosa También Crear una comunidad Y crear algo Que sea un movimiento Esto es otro código Que voy a dar ahora ¿Ustedes saben Por qué Donald Trump Ganó su campaña? Tiene una comunidad Externa A todas las redes Me imagino Porque Porque él es influencer No papi Te voy a decir Porque aparte de que Porque el cabrón Tiene dinero Con cojones y mucho poder Porque creó un movimiento Checate la diferencia Checate la diferencia Hillary Clinton era We got her De quien se trataba El slogan De Hillary Clinton De ella Nosotros la tenemos A ella Ella era La héroe A diferencia Del de Donald Trump Let's make America Great again Cabrón Él creó un movimiento La gente dice Diablo puñeta Yo voy a hacer La América Yo tengo el poder De hacer la América Que sea Great again Se la llevó En volanta En forma De Con el slogan Que él tenía Creó un movimiento Yo por eso Ahora mismo Tengo esta gorrita Que es la mía Y lo soy yo Personalmente Pero vuelvo Y te digo Yo no quiero ser El héroe Pues yo creo Una marca Que se llama Daydreamer Que la tengo aquí Que prácticamente Va a ser Para todos los soñadores ¿Quién nos soñó ¿Quién nos soñó De verdad que felicidades Por eso Yo pienso que Eso es ya Ya tú estás demostrando Lo que es un artista moderno Porque nosotros Obviamente entrevistamos Un montón de artistas modernos Chamaquitos Ok Ya tú Con lo que tú estás diciendo Ya esto es el próximo paso De lo que debería ser Un artista independiente Que es crear su mercancía Que ese branding Este bien presente Y la comunidad Y la comunidad Claro Oye El código De Discord Es súper importante Tú sabes que en Instagram Tú puedes tener Un montón de followers Pero Instagram Se lo va a enseñar Al 10% De tus followers Mucha gente No se va a enterar De tu contenido Ahora cuando tú tienes Tu propio Discord Con tu server ¿Me entiendes? De tu comunidad Y la gente que se mete A estar ahí A escuchar lo tuyo Tú mandas un mensaje Y le llegas A toda la comunidad O esa otra Otro código Aprendan A capturar la información Los PreSafe Son importantísimos Ustedes necesitan Tener una retención De lo que ustedes van a hacer Porque ahora mismo Si tú tiras una canción Y tienes que meterle 100 dólares en publicidad Y tú atrapas A los pescados Y los traes para acá Y después los pescados Se te salen del net Y se te van Y la próxima canción Tienes que volver a tirar 100 pesos más Para tirar otro net Con la retención Lo que me explico Con la retención Es que cuando tú tiras Ese net Y traes los pescados Para acá Tú tienes la información Tú tienes los emails Y eso se hace Con el PreSafe Y el próximo tema En vez de tú tirar Cuando tú vienes a ver Tienes 100, 200, 300 100,000 200,000 500,000 emails Que el próximo tema Papi está a un email blast A un botón Le llegaste a todo el mundo Tienes 500,000 personas ahí Y son gente Marketing Marketing one on one Hola Tú sabes que Le enseñamos la lista De los mandamientos Y él está yendo Punto por punto Tocando todos los puntos Vino un hackeado Vino un hackeado La comunidad ha hecho Para nosotros Es súper importante Todo lo que hacemos Hasta los shows De los lunes Los shows de los martes Todos lo hacemos Con la comunidad ¿Me entiendes? Que una vez Nosotros entendimos eso Fue como que Empiezas con uno Pero de uno Llegan 10 De 10 llegan 100 De 100 llegan 1000 Y poco a poco Se sigue subiendo Exponencialmente Y vas a tener Un montón de gente Que le gusta Lo que tú haces Papi Y te va el verdadero código Ahora Ahora vas a tener Que tirar esa mierda Como 100 veces con él Aprendan a crear Su casa en su terreno Me explico Instagram no les pertenece Facebook no les pertenece YouTube no les pertenece En cualquier momento Quiero que ellos quieran Hacer un cambio radical Ellos no te van a llamar A preguntarte a ti Mira esto te conviene No te conviene Ellos lo van a hacer Y punto La forma de tú Crear en tu negocio Porque si yo voy a tu casa Ahora mismo Tú tienes que enviarme un pin ¿Verdad? Que si para yo llegar Pues construí en tu casa Por eso ahora mismo Yo tengo mi casa Y se llama Elipalacios.com Ese es mi terreno Ahí yo voy a poder crecer Mi estructura hacia arriba Y nadie va a poder derrumbar Mala Necesitan tener su terreno Ya Espérate Espérate El remix El remix de las bendiciones Se sintió Se sintió Desde el día Que duro Es verdad Y pronto obviamente Eso mismo se puede llevar Hacia Poder hacer tu app ¿Me entiendes? Ya nosotros Estamos locos Por empezar el smash app Y poder sacar Todo nuestro contenido Por nuestro app Hacer los battles A través de nuestro app Eso fuera duro Ya Tenemos los metaversos Que vienen por ahí Pronto ya vas a tener Real estate ¿Me entiendes? Literal En el web3 Ya mismo Cabrón Ya mismo nada va a pasar físico Todo va a ser aquí Ya Aquí Dice papi Voy para trabajar Dímelo ¿Qué es la que hay corillo? Va a ser ahí Y llega a una oficina Es que va a ser mejor No tienes que gastar gasolina No tienes que meterle Almuerzo Todo en tu casa Claro papi No hay que pagar la oficina No hay que pagar el agua No hay que pagar luz ¿De qué estamos hablando? Y así el perro No está solo todo el día en la casa No está No No En estos últimos días Hemos estado aprendiendo Un montón de códigos nuevos De estos de tecnología Y ayer Nos volaron la mente Sí Nos volaron la mente Con estos apps O sea Ya literalmente Están llegando al nivel Que tú Puedes tener O sea Como que Un mundo como Como lo que Grand Theft Auto Y tú estás jodiendo Que tiene unas gráficas Súper duras Como que Ya eso Corre un celular O sea Literalmente ya hay juegos Y hay aplicaciones Que tienen gráficas Bien hijas de puta Sí Como que ahora mismo Lo que es el metaverse Y eso Como que cuando la música Empieza a meterse ahí Literalmente ahí Va a haber mucho dinero Loco Y eso Pasa lo mismo en la música En la música Otra cosa que tiene Yankee Es que papi Él sabe moverse Con la ola Él sabe adaptarse Que es lo mismo Que me huele El papi Me huele Tú le das un puño Y no solo vuelves a dar Quizás en toda la pelea Porque sabe ajustarse Eso es bien importante Saber ajustarse También en la música Saber ver Qué está funcionando Qué no está funcionando O qué puede funcionar Porque son pocos realmente Las personas Diría yo Que pueden impactar Al nivel de crear Un camino nuevo Si me explico Es bien importante Estar pendiente Al movimiento De lo que está pasando Constantemente Oye Una pregunta Como compositor Porque yo sé que Es bien difícil Este proceso Para los compositores De cobrar En las sesiones Porque siempre vemos Que los compositores Usualmente Pues como que Cuando están empezando No se cobra O sea tú estás ahí Tú vas a una sesión Tú escribes Y qué sé yo Cómo tú lograste Empezar a cobrar Como el producer Free De un compositor Pues mira bro Esta es otra historia Pero que tengo que contar Coño Noah Disculpame Yo hice una loquera Con Noah Yo no sé si Si Noah sabe encojonar Porque yo voy a decir Esto aquí Pero Este Y realmente No fui yo Pero fue una persona Que yo puse a cargo Papi La primera vez Que yo pude cobrar Un production fee Que yo te puedo decir Que fue bien cobrado Fue a Noah Sack Y Y Y No sé si fue De la forma correcta O de la forma incorrecta De verdad Que coño Discúlpame Y vuelvo y repito Es que Yo Mi mentalidad No era la correcta Yo puse a alguien más Que tampoco No era que su mentalidad No era la correcta Pero era que Quizás no conocía el negocio Y fue con el tema De Dile la verdad De Manuel Turizo Y yo Willy Randy Papi parece que el tema Les encantaron Lo grabaron Y de momento Llaman a Palacio Palacio está encabronado Porque Palacio Siempre lo han cogido Pendejo Y lo han atropellado Palacio puso algo a negociar Si no papi No Que si esto Que si lo otro No 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 Pues el tema no va Olvídate el tema Que el tema no va Papi así El pan no va Así quien fue Pero Le habló así A no Cabrón No no Pues papi No pues el tema no va Y le enganchó A ese flow Y más adelante Se cuadró algo Y el primer production fee Que yo pude cobrar Yo hice Dile la verdad Yo hice el intro Y hice el coro Mi production fee Más mis regalías Desde el día uno Fueron 15 mil dólares Eso ya saben Que si quieren trabajar Con Palacio Tienen que buscarse Por lo menos 30 No mentira No yo grego Yo grego Yo grego Yo grego Oye Pero tú sabes que Yo me he dado cuenta Que Viniendo yo Yo me considero Old school también Porque Yo empecé como en el 2003 En aquella época La generación de artistas Con la que yo crecí Y fui aprendiendo Aprendiendo Porque en verdad No había mucha información Los egos Era algo que Hacho Como que Todo el mundo Tenía un ego cabrón Los productores No decían Nada de información Lo que ellos aprendieron Pues no papi Yo me jodí aprendiendo Tienes que joderte tú Aprendiendo lo tuyo Y eso pasaba mucho Todavía pasa Pero Los de la nueva Los chamaquitos nuevos Productores Artistas No están No están En esa mentalidad Y ahí yo he visto Un cambio Y siento Que la industria Está mejorando En ese aspecto Totalmente De acuerdo ¿Por qué tú crees Que Esta era Que pasó O que está pasando Tuvieron esa mentalidad? Porque se han dado cuenta De que La unión La fuerza está en la unión ¿Si me explico? Ellas han visto Como las colaboraciones Pueden explotar Y es que No tuviera que tener Nada de malo ¿Si me explico? Porque yo voy a estar Hiteando un tipo Ahora mismo Yo no tengo competencia Y cuando digo Yo no tengo competencia Quizás puede sonar Un poco arrogante Pero es que Yo no tengo competencia Porque mi competencia Soy yo Yo compito Con ser mi mejor versión Todo el tiempo Yo no estoy en competencia Con nadie ¿Si me explico? So Yo estoy puesto Para trabajar mi marca Para trabajar mi marketing ¿Por qué yo voy a estar En Con tiendas Con alguien más Que al final del día Como quiera lo van a contratar Y va a hacer su show Y va a hacer su dinero Papi Eso es inevitable ¿Por qué yo voy a tirarle La mala a un pana Que si está puesto En la misma disciplina Que yo De trabajo Y le está trabajando Por su lado Y yo por el mío Un junta Nos va a beneficiar A ambos Porque yo voy A poder ¿Ok? De cierta forma Beneficiarme De su esfuerzo Y de su trabajo Y al igual El del mío Entonces ¿Por qué hay que estar En esa joderera Con la gente? Yo no entiendo Yo pienso que Cada persona Y compañía Tiene Las habilidades De Tú poder crear Tu propia vuelta Y como que O sea Tú tienes que crear Tu propia ola Literalmente Como que Llamar la atención De la manera que sea Papi Cabrón Que venga donde ti No llegar a donde la gente Esto es un código También La atención La atención Es el rey Tú puedes tener El mejor teléfono El mejor teléfono Que el iPhone Si la gente No sabe que existe No existe La atención Cabrón Eso es súper importante Entonces tú tienes Que buscar la vuelta La forma de hacer De hacer que la gente Te vea Ey estoy aquí Pero obviamente Que tampoco es una loquera Porque tú tienes que proyectar Lo que Lo que tú realmente eres Y lo que tú quieres Para tu marca Tú sabes que nosotros Usamos mucho El término Mercadeo indirecto Indirect marketing ¿Por qué? Porque Estamos Sabes Tú no sabías Que nosotros Somos productores No Pero sí sabías Que tenemos un podcast Claro, claro Pero gracias al podcast Ahora tú sabes Que nosotros somos productores Duro ¿Me entiendes? Ese es el tipo de mercadeo Que nosotros siempre estamos Como que Poniendo la marca Smash It Ya lo lleviste ese logo Ah, lleviste ese logo ¿Quiénes serán? ¿Me entiendes? Ah, el podcast Ah, pero ellos son productores ¿Me entiendes? Y eso es una manera De nosotros poder Traer clientes al estudio También Super So Es una manera De que En vez de estar diciéndote Yo hago música Compra Compra mis pistas No Yo te estoy dejando saber A través de otro ángulo Que yo soy productor Y hago música también ¿Me entiendes? Que duro Y a nosotros Desde que empezamos A ver la vida Del mercadeo Desde ese aspecto Como que nos ha funcionado mejor So A lo mejor también es Algo que pueden aplicar Curillo Mercadeo indirecto Eso está duro So Les voy a contar un poco ahora De 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 lo que estoy Estoy en la misma línea de ustedes Estoy para Apoyar full A los nuevos talentos Voy a poner Todos mis recursos Todas mis herramientas Todos mis conocimientos A su disponibilidad De hecho estoy haciendo un libro Que se llama Como convertirte en el puto amo De la nueva industria musical El cuerpo Me gusta el nombre Ese nombre está cabrón Déjame Lo voy a mostrar rapidito Aquí Lo tengo aquí Rapidito Déjame ir rapidito A la página web Y lo vas a hacer en audiobook Ay coña que puse esto Sí Eso estará cabrón Honestamente Sí posiblemente Lo hagas en digital Más digital Para que pueda después Cuando vaya Siga aprendiendo Los capítulos sigan Unlock Que el conocimiento siga Que yo pueda editarlo Y poder poner Todo lo Lo que siga aprendiendo Déjame ver Cómo puedo Ok 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 Chicate la pichadera Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Ah no sé Ponte al lado de tu cara Al lado de la cara Aquí Por ahí más o menos Es que está Van a tener que buscarlo Van a tener que buscarlo Lo pueden conseguir En elipalacios.com Y Voy a estar regalando Voy a estar regalando El digital El digital Para que la gente Pueda aprender De mucha más información Que va a poder hacer Que puedan seguir Subiendo los niveles Y prácticamente Estoy trabajando ahora También mi proyecto personal De la mano de Cristian Y de la mano de Oquendo Que está aquí conmigo Tengo aquí también A Adrián Santana Que es panita también Conoce mucho del marketing Y tiene muchos conocimientos Es mi Uno de mis mejores amigos Al igual que Oquendo Personales Y estamos trabajando En el proyecto De Palacio Que va a ser un playlist Inmenso De canciones De todos los estilos Habidos y por haber Si usted pendiente de eso El próximo sencillo sale El 25 de noviembre Se llama Un buen reggaetón Un buen reggaetón Un buen reggaetón Que de hecho Después si quiere Podemos tocar un poquito Ahí de la canción Para que Vela así Digo No podemos tocar música Porque después No podemos monetizar El episodio Pero cuéntame Cuéntame un poco De eso del playlist Como es eso del playlist Pues mira bro Prácticamente Yo diseñé Con Mark Gracias a Mark Por el diseño Un cover Y más o menos Estamos haciendo Como lo que es Temporada 1 Si son 1 Si son 2 Si son 3 Y por la razón Que decidí llamarlo Palacio Es porque No Cabrón Es la marca Es el brand Entonces yo quiero poder En vez de llamarlo Un álbum Y como que después Tengo que hacer Otro álbum Pues yo prefiero hacer La temporada 1 La temporada 2 Y todos que vayan Bajo el brand De la marca de Palacio Si me explico Es para aceptar El contenido Ya categorizado Por esos playlists Exactamente Es prácticamente Por ahí Posiblemente Eterno O no sé A lo mejor me gana Un record Guinness Vas a competir Con Wise A ver A ver Que pasa Oye Verdad Que tú crees Tú sabes que Guay se hizo Un reto De mil canciones En 50 días En 50 días Eso es posible Mil canciones En 50 días Tipo campamento Bueno papi Si tienes todo el tiempo En tus manos Es posible Pienso yo Este cabrón Esto es conmigo Y sabe que yo Papi Yo te Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Conceptos De corrido Y los grabó En el teléfono Intro Coro Si pan Si Si So Quién Y quién soy yo Para decir que no Quizás no es posible Me entiendan Todo depende también De De la De la habilidad Hacer 100 canciones En un día Es posible Papi Yo no Yo algo que Yo no me limito a nada Para mí Si Si Nada es imposible Pero el que lo quiere Y en verdad En verdad está puesto Lo puede lograr Ahora Una cosa es hacer 100 canciones En un día Y una cosa es hacer 100 palos En un día Entonces La cantidad Versus la calidad Es bien diferente También Ya Duro Está bien Estas preguntas Son dudas No porque Obviamente Waze tiene un montón De palos Mundiales también Al igual que Tu Como que Para ver la perspectiva Tuya Desde ese ángulo Tú sabes que En Últimamente Pues se está hablando Diferente Tú sabes que La jerga De De la música De Urbana Siempre está cambiando Siempre está Como que buscando Flow nuevo Como tú haces Para mantenerte Tan vigente Eso es súper importante Pero eso Yankee También me lo enseño O sea lo aprendí Aprendí de él Y es que él se pasa Siempre viendo O sea El barrio Esto lo tomé Y cachando Esa jerga nueva Y no solamente Lo hace aquí Papi Lo hace En todos los lugares Que el pana va Y sabe ir Y preguntar Mira ¿A quién es que Ustedes escuchan aquí? Para saber Que es lo próximo Que está pasando Siempre Siempre Eso es súper 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 Importante Eso de la jerga ¿Y tú Tienes algún truco Como para poder Tú mantenerte Como que Al día Con los flow Pues mira Parecerá Lo que voy a decir Ahora Pero es bien raro Porque yo hago música Y casi no escucho música Yo escucho música O sea yo no soy un tipo De que yo te voy a ir A buscar cabrón El disco de fulano O la canción de fulano De que yo no tengo Spotify De que yo nunca en mi vida Tenía tenido un playlist Yo soy un tipo Que yo creo que eso es lo que Me ha ayudado también A tener ese oído comercial Así Esas melodías radiales Que yo me monto en el carro Y yo te escucho música En el carro Lo que está sonando En la radio Ok Ok ¿Tú todavía Sientes que la radio Es importante? Ok Eso es una buena pregunta Pues mira brother Si la radio es importante Yo pienso que Que no ha dejado de serlo Quizás no es tan importante Como antes Porque ahora estas plataformas Te permiten Tú buscar lo que tú quieres Escuchar De momento Pero no ha dejado De ser importante Porque papi Gente que como yo Todavía me monto en el carro Y yo pongo la radio Y estoy escuchando Lo que está sonando En la radio En la radio En la radio En la radio Full No soy de Yo no soy de meterme A buscar algo Yo sí soy Todavía de esa Vieja escuela Quizás de Que escucho en el carro Tú sabes que la radio Como que la función Bueno cuando se originó La radio ¿Verdad? Fue como que Break records Como Sacar Esa música nueva Como que ¿Me entiendes? Como que Ese Nunca se ha escuchado En ningún lado Pero sonó ahí En la radio Como que En contraste Un nuevo artista Esa era la función De la radio Y por eso Era que eran poderosos Porque ellos decidían Quién iba y quién no Eso era lo que Lo hacían ellos poderosos Ahora se les salió De las manos Porque ahora Cualquier chamaquito Te hace un tiktok Te hace un video Y se viraliza Y lo encuentran así Ya no hay forma Ya no hay forma De que puedan De contenernos Y ahora Pero como quiera Lo usan Como quiera Se está usando la radio Porque o sea Hay mucha gente Que tiene radio O sea Aquí en Puerto Rico Yo me estoy dando cuenta Que aquí mucha gente Usa radio Pero entonces ¿Cuál es la función De la radio? ¿Ha cambiado? La función de la radio Ya la me estoy tirando El Chris Boss Ja 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 Que siempre pregunta La pregunta Que cabrón La función de la radio Yo creo que sigue siendo La misma En cuestión de No sé A lo mejor Yo estoy hablando Desde la ignorancia En este punto de vista Y perdónenme ¿No? Pero Como Prestigio Ah suena en la radio Si explico Como que suena en la radio Como para cuestión De De los charts Y demás Yo Bueno Full Obligado Obligado Para eso Para eso Es algo cabrón Que ayuda Pero en mi opinión Que yo creo que Él sabe Es como que Todo el mundo Tiene su opinión So Mi opinión es Que otro Network más Otro Como si fuera YouTube O sea Si alguien tiene un canal De YouTube Eso es Un network Si tú suenas tu música En ese canal de YouTube Amén Me van a llegar Regalías de ahí La radio es igual Como que Tienen sus auspiciadores Es otro medio más De comunicación Como que Igual que la televisión Yo no creo que Ese es el trabajo De una radio Como que Breaking a record Ese no es su trabajo No eres ni more No eres ni more Nunca lo ha sido Siempre ha sido El trabajo De un artista Que dice Mira pues Ya estoy sacando Buenos números En la calle Crean un plan Van uno de los promotores And they break the record Si pero es que Tú sabes que La persona más importante En la radio Es el program director ¿Me entiendes? Y el program director Es la estrella de la radio So Ese program director Lo que lo hizo famoso En esa emisora Fue La música que le escogía Para que saliera al aire ¿Me entiendes? So Si es importante Esa función De la radio Y no creo que Y no creo que Vaya a dejar de existir Tampoco Porque ahora mismo Si no fuera O sea Hay tiendas de ropa Que tú compras online Todo Mucha gente compra Todo online Pero no es lo mismo Quizás la experiencia De ir al shopping De caminar El vibe Que tú sientes ¿Me entiendes? Es como que Ah pues ya hay tiendas online Pues cierra el mall O lo mismo Con el cine Quizás no es lo mismo Tú poner algo en Netflix En tu casa Y ver algo en Netflix Que ir al cine Y tener la experiencia Pero ahí está Fue una experiencia Una experiencia papi Ahí sí podemos entonces Meternos en esa área De que tú vas al cine Porque tú quieres la experiencia ¿Cuál es la experiencia de la radio? ¿Me entiendes? Es lo que sigo tratando de llegarle A ver ¿Cuál es la función? Si a lo mejor La radio Sí funciona Para que el artista Vaya y haga una entrevista ¿Me entiendes? En un show Que mucha gente escucha En vivo Yo pienso que la radio Más bien Si se va por el lado De los talk shows Y entrevistas Y eso Pues como que va a tener Mejor Mejor flow No sé Porque Tú O sea La gente sabe ya Que la payola Pues en verdad You're not really Breaking a un artista Yo entiendo Como tú lo ves Tú lo ves como Al parecer Tú lo ves de esta forma Como que puñeta Que hace la radio Que yo no puedo hacer Con mi teléfono En Spotify Claro The fuck Literal Claro Porque si tú Si tú Tienes Acceso A 20 mil personas A que escuchen Tu opinión De lo que es la música Que tú piensas Que está cabrona A través de tu plataforma Pues ya tú puedes montar Un negocio Con tu celular Si es que Tu medio de comunicación Es un celular Es lo que tú tengas En la mano Ahora Entiendo lo que dice Super Solo De como que Quizás un program director Tuvo ese poder Yo no pienso Que Yo no pienso Que fue como que Que era como que Un trabajo Que se diseñó De como que era Era como que Como te digo La radio era Ese era su propósito Creo que se convirtió En eso Por el hecho De que era El único medio De comunicación Que todo el mundo Podía tener En un carro Y de momento Este tipo Que de momento Le da una Mara papi Pues tú te encargas De poner la música Ahí Obligado Desde el principio Estaba corrupted El sistema Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Y fue lo mismo Que pasó Por ejemplo Que salió la película Del gánster Los otros días Papi Era la única plataforma Que había Para que se conociera Un par de gente Pues dale Vamos a darle Totalmente de acuerdo Ya Yo pensé que Lo bueno de ahora Es que Más de una persona Tiene ese poder Estamos viendo El otro día Traímos a Norberto Vélez Que es al cero La radio De la al cero Está bien jodida Por eso mismo Porque Tuvo tanto control En tanto tiempo Que de momento Como que Perdieron Quizás perdieron El Como te diría Como que la manera De breaking artists I guess Como que no sabían Como hacerlo O como incluir Música nueva Se quedaron Con la música vieja Porque es la que vende Es la que a la gente Le gusta escuchar Y entonces Pues dependen De que las marcas Entienden Es de dinero Entonces Para mantener gente En la radio Tienen que tocar La música vieja And everything is fucked Literal So ¿Quién es culpable De que la salsa No esté sonando Como tiene que sonar? ¿Me entiendes? En verdad no sé Yo creo que Si la radio Si la radio Está tocando Las viejeras Entonces Los nuevos artistas ¿Dónde se promocionan? Está todo el mundo En lo urbano Pero hay artistas Haciendo salsa Y no tienen La plataforma Para exponer Su música Entonces Ahí viene La función De la radio La radio Podría estar Aprovechando Ya que el urbano Se fue por otro lado ¿Por qué la radio Entonces nos dice Hacho pues mira Vamos a enfocarnos En la salsa Y vamos a empezar A break artist En salsa Y te sorprendería Porque gente Yo creo que en Colombia Está bien metida A la salsa Bien metida Tú dirás como que Ah eso extinguió Eso no Bueno yo me di cuenta El otro día Que Norberto Vélez Tiene más de 400 mil Suscriptores en su canal Que consumen salsa Porque eso es lo que Se consume en ese canal Y son gente De todo el mundo O sea Quiere decir que En verdad En verdad No está muerta Ya Hay una comunidad Bien grande Pero es que ahora mismo Yo tengo una pregunta Y posiblemente Me es la respuesta Si yo te digo salsa ¿En quién tú piensas El primero? Gilbertito ¿Quién tú piensas? Bueno Marc Anthony Ese sería el primero En mi mente Después Gilbertito Sí full Y Marc es el papá ¿Cuál? La real Y está de la púrpura La puerta para afuera Eso tiene que haber Alguien que venga Que realmente Tenga el potencial De Cogerle esa Lo que le es La batuta ¿No? Y que tenga realmente El potencial Para continuar con eso Pero también Tienen que decidirse ¿Cuál va a ser su audiencia? Porque Se dan cuenta Bala mía Que el no me está mirando Con una cara Me está metiendo Una presión cabrón Hace rato Porque el no lo mire ¿Cuál es la audiencia De la salsa? Si tú eres un artista Nuevo de salsa Y quieres Llegarle a una audiencia Joven ¿Qué tienes que hacer? Es que lo único Que te va a decir Eso es sacar música Y ver el insight Y ver Y Instagram lo tiene Y ver los analíticos A ver cuál es tu audiencia Tu audiencia meta Pero para un compositor De salsa ¿Qué debería Enfocarse Para llegar A una audiencia Más joven? Papi La jelga Ahora mismo Yo no puedo Por ejemplo Si buenas Espero que estén bien Hoy acá Les habla el señor Palacios En este momento Pues vamos a estar aquí En una conversación De Papi Tiene que hablar la gente Que es la que hay Papi Tú tienes que hablar De su idioma Porque si tú no hablas De su idioma ¿Quién tú eres? Es como que Es bien difícil Identificarte Tú tienes que saber A quién tú le estás hablando Y es que Eso lo hablamos Con Norberto De que La jelga Sí es bien importante Porque Por eso mismo Que tú dices Porque ya nadie habla así Ya La gente que Que era calle En back in the days Antes Hablaba de una manera Ahora la gente que es calle Habla de otra manera Papi La mayoría de la gente En Puerto Rico es calle Lamentable O sea No es lamentable Porque Sí, sí Que sea It is what it is Pero Y yo siento Que eso le juega En contra A muchos artistas Hasta incluso urbanos Que todavía están En esa película En ese formato Porque cuando ellos Todavía estaban haciendo El O sea Cuando se pegó Por ejemplo Cabrón No como mal No como mal Fue un tipo Que se puso Para esa vuelta De hablar bien profesional Y esto Y todavía lo lleva con él ¿Sí me explico? Sí Y está a culpa Porque También le da ¿Me entiendes? La madurez Y todo Y todo lo demás Pero hay muchas personas Que todavía No han entendido Que la mejor forma De tú No estar con la gente Siendo tú Nadie va a ser Una mejor 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 Ya Que me Quiero Mejor 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 Dicho Este cabrón Loco Y es Que Y para que Entiendas Mi mente Sky Que sé Que Papi yo llegué Allí con la verdadera Presión ese día En Miami A trabajar con Sky Rompiendo Y con Bull Nene Que son los de Los de Balvin Y Yo no le bajo Las barritas Yo no le bajo Yo digo Papi Después de Todos los éxitos Yo tengo que tirar Para más arriba Que son una presión Cabrona Papi cabrón Y yo metí ahí A la cabina Y me voy a poner pista Y yo trataba Y decía No, 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 no Yo peleando Yo conmigo O sea Conmigo Conmigo mismo Ahí Dentro No, no, no Él tiene que haber Peso que yo era un loco Bueno El otro día Dijeron Mira Por una sesión Es que No hubo química En su Análisis En su análisis Era como que No hubo química Y es que La realidad es Que yo estaba Yo No había todavía Vivido ese proceso Porque yo siempre he sido Un creador Solo Yo siempre creaba solo Entonces todavía No dominaba Dominaba El crear con otras personas El compartir ideas Y Si me explico Eso ahora Yo lo tengo Yo lo tengo Porque ya tengo la experiencia Pero en aquel entonces Yo estaba encerrado En mi mundo Tratando de sacar algo Que fuera el mismo nivel O por encima Y no lo conseguí Y me bloqueé Entonces Para él fue como que No hubo química Y él nunca entendió Que fue Que simple y sencillamente O sea no era mi forma De crear Mi forma de crear No era en equipo Era otra Y tampoco entendía Que era que yo estaba buscando Tirar más arriba Y no hemos vuelto a crear No hemos vuelto a crear Pero posiblemente Más adelante Suceda Quien sabe Pero a lo mejor Puede ser algo de mood También Porque tú sabes que Las pistas que te están enseñando Como que si no te Tú sabes Tú sabes Cuando algo te pica Y te sale la melodía Pero es falta de comunicación También Porque con Joe Willis Randy Me pasó lo mismo Fui como que Yendo para allá Para donde Joe Willis Randy En Orlando Que también tienen que haber pensado En aquel momento Que yo era un loco Y cosa que lo soy Lo soy Tengo mi cierta locura Pero Yo llego Y llego al estudio Y está todo el mundo Papi Randy allá Grabando En su vuelta Yo voy grabando En su vuelta Y yo Papi llegué ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Cachi Y Okendo se me queda mirando Como que Este cabrón Acaba de llegar aquí Todo el mundo me miró Y Okendo dijo Papi Se tiró una chuleta Este cabrón Ahora mismo aquí Porque él vio la reacción De todo el mundo El único que no la vio Fui yo ¿Sí? ¿Me explico? Y Porque en mi cabeza Y esto me ha pasado Un par de veces En mi cabeza Era como que Ok Yo estoy aquí Vamos a crear Yo pensé que era Que íbamos a crear A sentarnos los tres A crear Y era como que no Como que no cabrón O sea Vete tú Crea allá Y después me muestras Lo que tú creas Lo que creaste Pues cabrón Para eso hubiera dicho Para eso no me hubiera Viajado para allá Y te hubiera ahorrado El hotel Y el avión Y todo Y yo creaba en mi casa Ya la verdad Qué raro eso Y o sea Eso es normal Que se haga así Como que Un proceso creativo Papi Si es un tema Tiene que estar Todo el mundo En la misma página Exactamente Pienso yo Pensaría yo Eso fue lo que yo pensé Pero es que Si no se habla La comunicación Ahí se falló En la comunicación Pero ¿Quién falló En la comunicación? Papi Todo Management No, no, no Es que todo Porque ahora mismo Yo porque tengo La experiencia Y ya puedo Y ya puedo Y ya puedo manejarlo Ya tengo la experiencia Y ahora mismo Puedo entenderlo Y puedo manejarlo Pero en aquel entonces ¿Quién carajón Me iba a decir eso? En esa sesión ¿Había un líder? ¿Había un productor Llevando la batuta En la sesión? Cero Nada Ahí está Yo pienso que Una clave En cada sesión Que uno entra Uno tiene que identificar ¿Cuál va a ser el líder? ¿Quién va a llevar el mando En esta sesión? Y si no hay nadie Pues uno La lleva Ahí ya estoy claro De eso Ahora yo llego Y Escucha ¿Cuál es tu forma de crear? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Cuál es tu forma de crear? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tienes en mente? Y con Yankee Me pasaba lo mismo Con Yankee Ellos me eligieron Para que yo fuera El tipo que iba a componer Con Yankee Y con Chris Jedi En Miami Y yo estaba como que pendiente A ver que ellos iban a hacer Como que pendiente A qué es la idea Que ellos iban a montar Para ver cómo yo podía sumar A esa idea Y de seguro en su mente Ellos pensaban como que Ya la fue mala decisión Traer a este cabrón Porque este cabrón Lo que está es Pendiente aquí A lo que nosotros hacemos Pero nadie me dijo Como que no palazo Escúchame Te traímos Vete allí Tranquilo Fluya Haz lo tuyo Papi Y después vienes Para que nos muestres la idea Así yo estaba como que Como que con ese miedo De que ok Espérate Y como que pendiente Hasta que ellos decían Para ver cómo yo podía Sumarle a lo que ellos Estaban haciendo Y realmente quizás No era su intención Quizás no era su interés Que yo hiciera eso Su interés quizás era Que yo hiciera Cabrón Lo que yo sé hacer Solo Pero ¿Y quién me lo dijo? Sí, sí Que como que tú tenías Que tener esa comunicación Ya clara De lo que ellos querían Para poder Hacer tu trabajo Claro O yo O ellos En ese entonces Ni uno ni la otra No Cuando tú entras A una sesión así Tú entras pensando En Con Ya lo Tengo que escribir Una canción Con el flow de ellos O tú piensas En no Yo voy a escribir Un tema mío Y allá ellos Que lo interpreten De su manera Es que si yo creo Que algo que yo Que yo gracias a Dios Tengo la bendición Es que yo tengo La habilidad De Carjaquear el estilo De cualquier artista Yo creo que eso Es lo que realmente A mí me empodera Que te adapta Y va a hacerme especial Que yo me he transformado Ya en tanta gente Y siento que lo hago Tan bien Que No tengo límite Yo puedo crearte Una canción Con el estilo De cualquier artista Y si no Te digo Dale Que es lo que hay que hacer Y aunque no lo conozca Enséñame dos o tres referencias De eso Que esté bien cabrón Papi Te hago algo igual De cabrón O más cabrón Y eso se vuelve Eso se vuelve peligroso ¿Por qué? ¿Por qué? Papi se vuelve peligroso Porque es que no hay quien Detenga a una persona así Digo yo Te vuelves el alma Eso fue una roncaera Indirecta Para que sepan Pero nada Humilde La roncaera Al principio Este Ya lo no me acuerdo Ni que era lo que iba a preguntar Porque Por el punchline Yo me quedé analizando Yo como que ¿Qué es lo que quiere decir? Sí Yo te dije que era un feature Sí Sí Duro Este No, no Yo creo que era más Acerca de De eso Del proceso De De componer Ok Este Ya lo no me acuerdo No me acuerdo Tranquilo Tranquilo Si después lo editas Está bien Después lo editas ¿Qué? Dale, date un break ¿Qué era lo que? Este Ya lo Es que estoy tratando Nada Cuando yo me acuerde Ok Me vendrá a la mente Esa parte de la Como si Es que no me acuerdo Ni que era Te jodí Te jodí con el punchline Mala novia Mira Yo quiero preguntar algo En la misma línea De que ya Has trabajado Con artistas Que están bien pegados Esos artistas Después de pegarse Después de esos temas Que tú les hiciste Vuelven donde ti O ellos siguen Por ahí para arriba Y ya Wow Papi Qué pregunta Más cabrón Pues mira En mi caso Lo siguieron Y muchas de las personas Que se me acercaron Por el éxito Que yo estaba teniendo Me dieron la espalda Porque No entendieron Que yo estaba pasando Por un proceso Un proceso Personal Y se me acercaron Para que yo les diera la mano Y ustedes saben Quienes son Estoy como de Omar Y ustedes saben Quienes son Prepárense Pero No lo entendieron Y siguieron Pero tampoco Lo cojo personal No lo cojo personal Porque O sea Si yo estoy corriendo A 100 millas Y tú estás corriendo A 20 Yo no puedo bajarle 80 Yo tengo que seguir A mis 100 Tú alcánzame Y si me alcanza Le llegamos Si me explico Y Y de seguro Va a pasar Y yo espero que no Pero Y siempre le he dicho A mi equipo de trabajo Tienen que correr Al ritmo Porque yo no voy a bajarle Por nadie So Yo puedo entenderlo Creo que tengo La madurez Para entenderlo Ya Si porque en verdad Si funcionó una vez Porque no Seguir tratando La misma combinación Right Claro Claro que si Claro que si Pero ahora mismo Ya yo Estoy formado Como dice el pana Oquendo Como el FBI Tú no me llegas a mi Yo te llego a ti Ok Yo voy a elegir Con quien yo quiero Trabajar Porque esa experiencia Me sirvió a mi Para entender Porque soy una persona Bien real Y yo si te doy una obra Si te doy la mano Y tú eres mi pana Tú eres mi pana Papi Yo voy a estar ahí Fully Este sabe Y este también Yo por los míos Hasta abajo Y mucha gente Me hizo pensar Que era mi amigo Ni sabes Que eran mis amigos Realmente Y no lo fueron Era por Su beneficio Y su interés Entonces Esa experiencia Me entendió Me hizo entender Y realizarle Que no todo el mundo Es mi amigo Y ahora pues Yo estoy con los míos Y con los míos Voy firme Pero con los demás Papi Para que tú entres A mi círculo Estás bien apretado Eso es como El tough skin Ahora tienes El cuero duro Literalmente bro Y eso No te afecta De alguna manera Como que Que se yo Como que a veces Uno como que Pierde los sentimientos Porque Que se yo Como que no se pone Frío No yo sigo siendo El mismo Yo me considero Un tipazo bro Un tipo que Soy bien de corazón Y soy muy Muy real Muy real Y Yo los que Papi Los panas Como te dije Papi Yo te quiero Yo te quiero Real ¿Me entiendes? Eso no me cambió Eso simplemente Me hizo entender Que no todo el mundo Es como yo Que tengo que tener cuidado No Si eso es un código Un código Yo diría Ganador Porque Mucha gente Va a tratar de Como que Aprovecharse Sacarle O sea Mucha gente oportunista Es la realidad Yo tengo uno Que para mi Se ganó el Grammy De eso El premio De oportunista ¿Quieres que te diga ¿Quién es? Zumba Te digo Otro podcast No Mira ¿Tú sabes qué? Vamos a hacer algo Eso lo vas a dejar Para otro podcast Para uno de estos De bochinche Dale Dale Sí Porque después de este podcast Seguro te van a llamar De otros podcasts Tú sabes Que nos ven también Dale Dale Que súper Ellos se imperan Bueno carillo Yo no sé Yo creo que Hemos sacado un par de código Durísimo Yo creo que rompimos Récord De fucking bendiciones En este podcast ¿Cuántos bendiciones Más o menos? ¿No los contaste o Kendo? No los conté No No pero Y las que se quedaron También sin Es verdad Hay muchas que se quedaron Sin sonar El Leo estaba Sí Sí Vamos a tener que hacer Un par 2 Definitivamente Dale Dale Bueno carillo ¿Quieres darle algún consejo A todo este carillo De artistas y productores Que nos está viendo? Papi Yo creo que el mejor consejo Que les puedo dar Es Y no tan solamente A los artistas A todas las personas Que están viendo esto Es que encuentren Sus regalos Cuando digo Lo que encuentren Sus regalos Es que todos ustedes Tienen un regalo divino Que Dios les dio Todos ustedes El de Kobe Bryant Fue ser baloncelista El de Ken Riffey Fue ser pelotero El de Tito Trinidad Fue ser boceador El mío fue la música Encuentra cuál es tu regalo Encuentra cuál es tu regalo Y desarrolla Le das ton duro Y perfecciona tu habilidad Preach Bueno carillo Si quieres Si quieres La parte 2 Comenta Dale like Compártelo Si lo comparte Es mejor Porque si lo comparte Más gente Va a recibir Las bendiciones Esa es la idea Que más gente Tenga los códigos Si Estamos repartiendo Bendiciones Para toda la comunidad Muchas gracias Gracias a ustedes Por tener más Que les agradezco Esperamos Esperamos escuchar Ese proyecto En verdad Estamos ansiosos Sabemos que van a ser Par de palos Que van a estar ahí también Dormela brother Este Como les dije Yo soy bien exigente Con mi trabajo So Esperen lo mejor Yo diría que Lo mejor Todavía de mí No lo han escuchado Fue pendiente Duro Duro Super solo Mr. Kain Ya Gracias Eli Palacio Por estar aquí Oquendo Como Adrián Adrián Santana Adrián Santana también Cogiendo contenido Estamos en el Smash Podcast Corillo Suscríbanse Denle like Denle follow A todo el corillo Y acuérdense Que tenemos los battles El viernes 25 Van a estar bien cabrones 16 artistas 16 productores Y el premio Está bien cabrón En una computadora Mac Así que Ya lo saben Corillo Yeah Nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil